Se abrió una nueva plataforma para poder usar un nuevo generador de videos de origen chino que está realmente alucinante y ahora te voy a mostrar cómo acceder y por qué es tan bueno. Hasta hace poco la única forma de acceder a Kling era a través de la página oficial china que es la que te estoy mostrando ahora, que además de estar en chino, lo cual en todo caso con Google Translate lo puedes solucionar bastante fácil si acá arriba poniéndolo en inglés. Bueno, a pesar de que lo puedas poner en inglés, esta página no se puede ocupar fuera de China por el simple hecho de que tú al poner aquí login para recibir los créditos gratis, que te está dando 66 créditos gratis diariamente, te pide acá un teléfono chino. Entonces con esto no tienes cómo hacerte la cuenta. Pero desde ahora puedes acceder también desde la plataforma internacional, podemos decir, donde cuando quieras hacerte una cuenta, aquí mismo, Sign in for free credits, vas a tener que hacerte una cuenta aquí donde dice Sign up for free con tu mail y un password que tienes que elegir, así de simple. Yo aquí le voy a poner mi mail, le voy a poner mi password, voy a esperar que me llegue el mail de comprobación y te voy a mostrar cómo funciona esto adentro. Un detalle que a lo mejor puede parecer menor, pero solo por si acaso para que no te complique, al momento de entregarle tu mail y crear un password, antes de que te envíe el mail de comprobación te va a poner esta verificación para ver que no eres un robot y lo único que tienes que hacer es arrastrar en un solo movimiento idealmente la pieza a donde debe quedar. Cuando la dejas ahí, si es que quedó bien encajada, te va a dar el ok y te va a enviar el mail de comprobación. Si no, vas a tener una segunda, tercera y hasta una cuarta o quinta oportunidad de encajar la piecita, no debería ser nada tan complicado. Una vez que hayas recibido e ingresado el código numérico de verificación que te deben haber enviado tu mail, vas a poder acceder a este menú que estoy mostrando ahora, en el cual acá arriba te indican que tienes 66 créditos diarios para crear imágenes o videos y que estos expiran cada 24 horas. O sea, actualmente Clink te está regalando 66 créditos cada 24 horas para hacer imágenes o videos. Lo interesante en este caso son los videos, hemos visto muchos generadores de imágenes y para hacer videos tienes que irte o aquí a la izquierda donde dice hay videos o aquí al medio hay videos, lo mismo, y vas a llegar a este segundo menú en el cual, como es común en estos generadores de video, vas a tener dos opciones. Entonces, text to video o image to video. Text to video, sí, es escribir algo para que genere un video en base a un prompt escrito. Imagen to video, image to video, es entregarle una imagen para que la anime. Bueno, por lo general estos generadores de video se demoran uno o dos minutos en generar cada video, por lo cual yo voy a hacer ahora algunas experimentaciones y te voy a mostrar los resultados. Veamos entonces los ejemplos que produje en un par de días probando Clink. El primero que me encantó y desde entrada como puedes ver aquí abajito es el primero de todos los videos que generé es con un texto simplemente, se lo entregué en inglés porque normalmente funciona mejor en inglés, después también vamos a ver alguno en español. Dice Elephant made of fire running through a beach. O sea, un elefante hecho de fuego corriendo a través de una playa y esto fue lo que me dio Clink. Veamos. Yo lo encuentro alucinante realmente. No sé si a alguien le parece algo básico o muy normal. Estamos viendo un video de 5 segundos, gratuito, que se demoró entre 5 y 10 minutos en generarse y a mí me parece realmente alucinante, increíble. Sin sonido, como son la mayoría de los videos que se generan con los generadores de video de inteligencia artificial, pero también puedes buscar en este canal información sobre Foley Crafter, que es un generador de sonidos para video que también reseñé anteriormente. Veamos un segundo ejemplo. Aquí el prompt es Cartoon Dragon playing de piano. Sí, como un dragón de caricatura o de dibujo animado tocando el piano. También me parece bastante bueno, bastante, bastante bueno. Un prompt sencillito y este es el resultado. Aquí a todo esto en el menú de la izquierda podemos ver que hay distintas opciones. Yo aquí siempre lo uso al medio, pero si le pones más bajo creatividad, más alto relevancia o qué sé yo, vas logrando otros resultados. High Quality no te permite todavía, o por lo menos en este plan gratuito, lo que sí te permite son distintos formatos, como más cuadrado, como más este estilo real. Además, por supuesto, de entregar prompts escritos junto con las imágenes o en lugar de las imágenes en este caso. Veamos un tercer ejemplo, siempre con videos de 5 segundos. Ya, aquí se me cayó un poquito, porque le puse aquí Human Turning Into Anoble, que vendría siendo como humano convirtiéndose en un búho o algo así. Y no, claro, esto no lo entendió o se le arrancó o le costó. El búho está bastante bueno, está bastante bonito el búho, pero no es un humano convirtiéndose en un búho. Pero bueno, probemos ahora un par de ejemplos con imágenes que le entregué, que suelen dar mejores resultados, aunque aquí estos resultados solamente con texto me parecen realmente alucinantes, como ya dije. Bueno, aquí le entregué esta imagen cuadrada estática de esta especie de pato Lucas, mezclado con la estética de los halcones galácticos, para los que recuerden ese dibujo animado noventero. Y lo que le pedí fue que el personaje, character, looks to the front and then flies away. O sea, el personaje mira hacia el frente y después vuela. Mira, no hizo ninguna de las dos cosas, como que no mira mucho hacia el frente y menos sale volando. Pero la animación está bastante buena, o sea, finita. O sea, que esta es una imagen estática y en 2D, y aquí me da un movimiento que da la idea de que fuera algo como en 3D moviéndose, ¿cierto? Bastante bueno. Otro ejemplo. Aquí no le di ningún prompt escrito, solamente le entregué la imagen, y el resultado la verdad es que fue bastante fob. Hizo lo que quiso, y hizo como un pequeño paneo, no sé, no tiene mayor gracia. Pero igual está mejor que otros que hemos visto anteriormente, con esta misma imagen, que terminaba desapareciendo uno de los personajes, o se deformaba mucho. Vamos a ver también más adelante, ahora en 10-20 segundos, otro ejemplo que hice con esta misma imagen, pero entregándole un prompt escrito. Sigamos viendo las cosas que generé, aquí. Real tank shoots to the camera. ¿Sí? Pues nuevamente en inglés. Un tanque real dispara hacia la cámara. Y mira, aquí más que disparar, parece como un poco locomotora lo que está saliendo por acá, pero tampoco es nada terrible, ¿no? Y mira la imagen del tanque, la animación. No, me parece buenísimo. Otro ejemplo. Aquí me pasé a preguntarle o pedirle en español, ingresarle prompts en español, y aquí puse centauro atacando a un minotauro, ¿sí? Y aunque no terminó de entender qué es un centauro y qué es un minotauro, un centauro debería ser el torso de humano con cuerpo de caballo, y el minotauro al revés, torso de toro y piernas de ser humano. Pero bueno, más allá de eso, mira los músculos, mira la cola, mira las piernas. Me parece que está bastante bueno la espada, ¿sí? Bastante, bastante bueno. Aquí volví a la imagen de antes, ¿sí? Pero ahora le entregué la indicación, en inglés en este caso, Boxer Punches the Horse. Ah, mire, encima lo escribí más. Le puse Boxer Punches the Horse en vez de TH. Pero bueno, aún así se logra una pelea, ¿cierto? Entre estos dos boxeadores o entre el boxeador y el caballo. Bueno, bastante, bastante buena. Otro ejemplo con instrucción en español. Primer plano de la cara de un robot riéndose, ¿sí? Este es solamente un prompt escrito y este es el resultado, ¿no? Le entregué una imagen. Bastante buena, aunque creo que le faltó más cierto movimiento en la boca, pero tiene cierto movimiento en los ojos. Está bueno, me parece a mí, ¿sí? Ahora, otro formato, estilo reel, pero esto fue con una imagen que le entregué y no le di ningún prompt. O sea, lo dejé que lo animara como a él se le ocurriera y me parece, la verdad, que nuevamente muy bueno. Podemos ver estas piernas, cómo se mueve, cómo se flecta, cómo el monstruo viene hacia la cámara. Esto es algo que normalmente no hacen los otros generadores de video. Es muy difícil, ¿sí? Entonces, aquí claramente hay como una mayor, entre comillas, comprensión de la imagen para luego animarla. Aquí otro ejemplo similar. Mira este monstruo también, corriendo hacia la cámara. Esta es una imagen estática, la que podemos ver aquí a la izquierda. Y mira cómo lo animó, ¿sí? Tendió a deformar un poco las manos, qué sé yo, pero está excelente. Esto tampoco lo hacen así con esta calidad la mayoría de los generadores de video que hemos visto anteriormente. Y por último, también en español le pedí tan simple como tormenta eléctrica, sin ninguna imagen. Y mira esto. O sea, no sé, yo lo encuentro realmente alucinante. El movimiento de las nubes, los rayos que podemos ver acá, se pasó. Y me parece que pone la vara muy alta para cuando en un tiempo más se libere el generador de videos de Google que lo vienen anunciando hace rato. Y esperemos a ver si es que realmente llega a esta calidad. Como acabamos de ver, Kling entró con todo a la competencia por ser el mejor generador de videos con inteligencia artificial, disputándole el trono a otros modelos como Pika, Hyper, Runway y varios otros que hemos reseñado anteriormente en este mismo canal, por lo que si no los conoces, te invito a buscar los videos. Usa la inteligencia.